Están disfrutando, vamos a trabajar un tema que precisamente le gustó mucho a Estrellita Fugaz y esa canción que se llama, me lo dijo una quitada vamos a complacer a Estrellita Fugaz que precisamente lo trabajamos por primera vez allá en Wisconsin, anoche lo estrenamos y hoy lo vamos a trabajar por segunda ocasión y de lo cual a Estrellita Fugaz le gusta mucho ese tema vamos a complacerla para Estrellita Fugaz y sonido para el único latino que hoy nos están acompañando esta noche se llama y se titula, me lo dijo, me lo dijo una quitada Quiero que pagas atención a esa canción, se llama y se titula, me lo dijo una quitada esta línea canción para la famosa Kenia que hoy nos acompaña para nada menos además para Club Casanovas que están aquí presentes para nada menos la banda de San Gregorio de San Campecho que hoy están presentes, la banda de Crisco Puebla presentes y bienvenidos a todos ustedes vamos a mirar, me lo dijo una quitada vamos a ganar Club Casanovas la banda de Clisco Puebla la banda de Clisco Puebla me lo dijo una quitada checalo analízalo báinalo cózalo unos supernujos anoche patito mix 410 somos alemanas desde ese guay allá nos vemos el 2018 de Puebla Están confirmando Checa la guitarra Checa la canción Tema nuevo, tema sereno Una novedad mañana, un éxito Para Paquito Cuatro Patito Mix, ¿cuánto vienes? Una guitarra Que me ibas a engañar Solido Arcana presente Superlugui Solido Arcana Ahora Checa la guitarra Que me ibas a dejar Que me ibas a dejar en mi mano Que me ibas a dejar en mi mano Estrellita Fugaz Estrellita Fugaz Fugaz Acá más historia Superlugui De corazón Soledad 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 Esta es otra cumbia Perrona Esta es otra cumbia Perrona Que me ibas a dejar en mi mano Que me ibas a dejar en mi mano Lo Lule recta Lo Lulecito El todo Sempre contigo Superlugui Reagonal Como soledad Lo Lule Switch Que me ibas a dejar Que no venías a mi mano Que ya se llenó la verdad Que bonita canción, que bonita, hola Y si esa noche quién dijo que hizo venir Ya estamos aquí Representando Ahora la sanción de las chicas soñadoras Estrellitas por canciones para Gladys, para Jenny, a tierra Siempre contigo Supernuki Bailamos la cumbia perrona Baila la cumbia perrona Baila la cumbia perrona Baila la cumbia perrona ¡Sí, señor! ¡Ahora! ¡Súperluki, Súperluki, 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 Súperluki! ¡Sí, señor! ¡El famoso Mauri! ¡Qué bonito, Mauri! ¡P hamburguesa! ¡Sorgo de holiday! ¡Fel regreso de noche para mis bececitas! ¡Sí, señor! ¡La mano de San Pablo, nos topan! ¡ making surel ki-fi! ¡Baila la prevención a la mañana, con Chequis, Emanuel Llamicito! ¡Pluguesa! ¡La de dónde! ¡Sí, señor! ¡Hasta la sanción de los Pokémon! ¡Sorid reno su cumbia! Ya se mueve esa noche Para salir de Arcania Que ya está pidiendo permiso Ahora Dane Mauri Ahora Llegaron esa noche contigo La banda de la Crisgo Puebla, Super Luqui Para el boche de Smiley y Calíbal Vene, se acompaña con una bola de cumbiazo Super Luqui Hoy me siento tan pasivo Como me hice el inventado Que daría Para mi princesa, Yocely Vamos a chiquis escandalosos contigo Super Luqui Saludos de esta noche En todos los primos Primos de la familia mexicana La rincha de villano Para el blanquito, para el pecador El rincha de Mendoza, pequeño El bacheco de Mendoza Vamos a invatar a Super Luqui Bueno, yo me loco madrazo De madrazo, que se escucha de madrazo Sonido Super Luqui Me lo dijo una gitana Una novedad mañana, un éxito Sonido Super Luqui El sonido que toca música perrona Que me ibas a dejar Que no de niñas a niña Ella se llenó La verdad Ahora Baila Baila La cumbia perrona Ya sobre la cumbia Ya sobre la cumbia Esa noche en la mano de Cleveland Sonido Super Luqui La organización de los Pokémon Sonideros Hoy nos están acompañando Con uno que madrazo De madrazo Que se escucha de madrazo Sonido Super Luqui Vamos a poner salud Para todo el club Las nuevas cenas Se están acompañando Con una ayuda